Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en este espacio y hoy toco una película polémica que se llama El triángulo de la tristeza del director muy aclamado Rubén Oestlund que ya salió hace un tiempo, pero Balam la sugirió y creo que sí vale la pena analizarla sobre todo porque ganó la palma de oro en Canes, entre otros premios que recibió y en los últimos meses que lleva ya estrenada, varias personas me la comentaron como una película que supuestamente tiene elementos marxistas, ahorita vamos a hablar sobre eso pero para que se les antoje quedarse aquí porque creo que va a haber entre comillas discusión quizás hasta más que eso y bueno cabe advertir que no vamos a hablar estéticamente sobre la película que en ese sentido creo que podría ser interesante también, sino en este caso creo que más que nunca es muy provechoso tratar de sacar algunas pistas ideológicas y quizás que nos cuenten algunas cosas sobre la sociedad o en este caso también yo creo que un poco sobre el cine de arte que se autoproclama progresista o en este caso hasta anticapitalista porque el director abiertamente así se presenta y como ya dije ha causado revuelo en el mundo con sus películas, esta es como su más conocida, creo que es la cuarta que estrena y bueno, los saludan como siempre, perdón, Balam y Cristian y Balam ahorita va a hacer una breve síntesis de la trama. Bueno, sí como mencionaba Cristian, El Triángulo de la Tristeza es una película danesa entonces es muy probable que no haya sido como tan anunciada aquí en México pero sin duda vale para personalmente más la pena que la anterior película que reseñamos y bueno, básicamente nos mete en la siguiente historia Carl y Yaya son digamos un par de modelos, influencers que tienen aparentemente una vida perfecta entre la alta sociedad de lo que parece ser Dinamarca entonces los invitan por esa misma razón a un yate de lujo donde van curiosamente, no solamente ellos van invitados como influencers famosos que obviamente tienen dinero porque les pagan pero también van una serie de personas que conforme pasa la historia nos daremos cuenta que son prácticamente la clase burguesa por así decirlo son millonarios que tienen así muchísimo dinero que gastan así a montones uno de ellos incluso compra el yate de lujo durante el viaje y este barco no solamente tiene esto sino que es la tripulación del capitán que ese es un personaje interesante son una serie de trabajadoras y trabajadores que prácticamente están ahí para satisfacer todos los deseos que se le puedan ocurrir a esta clase millonaria entonces en el transcurso del viaje veremos que muchos de ellos de los magnates, de los grandes burgueses humillan a los trabajadores del barco juegan con ellos porque son poderosísimos que va a poder hacer un capitán del barco contra todos ellos y todo da un giro inesperado cuando durante una tormenta por diversas razones el barco es destruido aniquilado y durante esto vemos una escena fantástica de humillación hacia la clase burguesa entonces básicamente la película es una especie de fantasía de venganza contra la clase burguesa por así decirlo exacto y por eso es tonta eso es mi punto por eso una película me parece tonta venga veo que quieres comenzar el debate sí bueno yo no sé si debate porque yo no sé cómo puedas argumentar que no lo sea pero quizás me sorprendas bueno o sea yo creo que se va al blanco más fácil del mundo o sea hablar de una élite degenerada demasiado rica sin valores morales absolutamente vulgar en muchos sentidos me parece como película demasiado simple porque como espectador no tienes que hacer ningún trabajo de transferencia es decir te toma de la mano y no deja lugar para que tú puedas interpretar como si lo hay por ejemplo en Parásitos parece que esta película aspira a ser un Parásitos y no lo es ni a 10 kilómetros porque en Parásitos no te toma de la mano sino tú como espectador tienes que hacer un trabajo o más bien estás obligado a hacerlo y deja lugar a la interpretación que eso para mí es parte de una película con este tipo de aspiración y si aquí no aquí se nos infantiliza como espectador se nos toma de la mano hay escenas en las que supuestamente se argumenta con ideología y citas de filosofía Lenin-Marx contra Reagan y Thatcher pero ni siquiera los protagonistas se saben las citas sino sacan el celular casi casi se meten a Instagram para decir yo tengo mejor frase que tú es decir que pretende ser algo que no es luego como ya dije ganó la palma de oro en Cannes que eso siempre siempre nos debe de por lo menos alertar o por lo menos convertirnos en espectadores un poco más escépticos me parece que en esa película que a medias toca temas sin brillantes alguna analítica cosas que quizás sí me gustó es por ejemplo la relación amo-sirviente de lo que ya acabas de hablar o sea que en la película lo que sí queda claro es que si tienes dinero significa que dispones sobre otras personas puedes hacer que hagan lo que tú quieras y eso sí es absolutamente cierto y creo que muchas veces no se explicita ese tipo de poder que te da el tener dinero que no es nada más que ya es mucha influencia política económica que eso ya es un peso gigantesco pero también en el entorno en el trato directo con la gente cotidiana tú tienes poder sobre los demás literalmente puedes hacer casi que ellos hagan lo que tú quieras quizás alguien tenga cierto compas mural y dice aquí está el límite pero sabemos que con dinero te puedes comprar casi todo y de manera además muy directa no sé si quieres que me siga o sí bueno digamos es que acabas de hacer como una valoración general de la película y luego una valoración particular de un elemento ajá voy de lo general a lo particular yo preferiría más bien como al revés como ir tocando algunos temas y ya después dar una valoración general pues ya que me queda además yo tocaste ese bueno en general a mí una película por lo menos yo no me lo esperaba por el título no pareciera ser así entonces por lo menos eso fue algo como extraño porque llegaron así como al barco super millonario y todo lo demás super lujoso además y bueno a mí me llamó la atención justamente como la tripulación del capitán los trabajadores digamos del barco no estoy seguro de que así esté bien dicho pero bueno los trabajadores dentro del barco desde el principio tenían como una especie de ordenamiento cuasi militar en el que prácticamente estaban diseñados para servir a todas las órdenes que dijeran los millonarios entonces eso por lo menos como que sí me pareció interesante que fuera como puesto al absurdo o sea como que esta relación que vemos así como en el barco es yo creo que en gran medida lo que ocurre en general en muchas pues en general en nuestras sociedades así es o sea de alguna u otra manera la gran mayoría de las masas de la población trabajan para unos cuantos que son como los que realmente pueden disfrutar de ello y a mí me llamó la atención que alguna vez dijo una frase entre esas que digamos las tuvo que buscar en el celular que yo no había escuchado de Lenin que es esta de la libertad es de hoy en día bajo el mundo capitalista más o menos lo mismo que era la libertad en el imperio romano era la libertad para los dueños de los esclavos no en la sociedad griega no los filósofos eran los que podían hacer eso los que tenían la libertad pero solamente podían hacerlo porque eran dueños de esclavos entonces hoy en día me parece que en gran medida si ocurre de esa manera o sea no solamente hoy en día sino desde hace tiempo las clases sociales altas y bajas siempre han existido pero los capitalistas siendo ciudadanos y no teniendo un derecho divino como la realeza o la aristocracia lograron sobreponerse por el resto de la población y ganar para sí las cualidades que tenía antes la realeza entonces por lo menos eso me llamó la atención visto de esa manera como tan cruda o tan interesante y después viene justamente como la vuelta pero no sé si quieras decir bueno me parece que le adjudica cierta inteligencia a la película que no tiene o sea yo creo que está llena de frases bonitas que no hace falta pensar más porque suenan bonitas pero me parece que dista mucho de un análisis de la situación me parece que es una película llena de digamos declaraciones pero nada más de ellas no emana ninguna exigencia política ningún poder político me sentí a veces más en un discurso de un político que en una película que se asume a sí mismo como por lo menos en parte analítica y luego hay una frase en la película que es triste pero creo que a veces es cierto que se dice que los de izquierda han leído a Marx y los de derecha lo han entendido y Östlund me parece que no ha hecho ninguna de las anteriores porque crea la ilusión ideológica bastante conservadora desde mi punto de vista de supuestos arquetipos eso ya es mi interpretación o de digamos de una especie de constantes antropológicas porque el mensaje de la película es que una vez que las personas tienen poder buscan más poder y sobre todo que intentan imponerlo sobre otros para construir y en consecuencia perpetuar jerarquías y esto es un clásico argumento conservador que básicamente aspira a eliminar cualquier aspiración revolucionaria ya que te dicen terminaría en lo mismo nada más que ustedes tendrían el poder y nosotros no unos oprimiendo a otros siempre y esto puede ser cierto si el sistema siguiera igual que propaga esta logia que es el capitalismo por eso la película es tonta yo creo porque no es capaz de percibir esto porque la película pasa por alto la verdadera esencia del capitalismo cuando hace que es cuando ya en la parte final trabajar trabajar a la mujer de la limpieza y explica así su riqueza en comparación con los demás y Marx voy a leer una cita de Marx escribe sobre esto en la acumulación originaria abro la cita esta acumulación originaria desempeña en la economía política aproximadamente el mismo papel que la caída del hombre en la teología Adán mordió la manzana y con ello el pecado llegó a la raza humana su origen se explica contándolo como una anécdota del pasado en su tiempo lejano había por un lado una élite laboriosa inteligente y sobre todo ahorradora y por otro unos patanes perezosos que lo despilfarraban todo y más la leyenda de la caída teológica del hombre sin embargo nos cuenta cómo el hombre fue condenado a comer el pan con el sudor de su frente la historia de la caída económica del hombre en cambio nos revela por qué hay gente que no lo necesita en absoluto todos iguales así sucedió que los primeros acumularon riquezas y los últimos no tenían nada que vender salvo su propio pellejo ya casi acabo la cita en la historia real como es bien sabido la conquista el sometimiento el robo en definitiva la violencia desempeñaron un papel primordial en la economía política blanda siempre ha reinado el idilio marx entonces ya interpreto esta cita se burla del hecho de que en la película yo creo que se burlaría como yo lo estoy haciendo se intente explicar las relaciones de propiedad de tal manera que por un lado están los ricos que trabajaron mucho y que con eso se ganaron su propiedad y por el otro están los vagos que no quieren hacer nada y por lo tanto son merecidamente pobres y me parece que la película reproduce exactamente este cuento de hadas y por eso yo creo que o no lo ha leído o no lo ha entendido yo creo que ambas porque después de al inicio examinado moralmente el mundo de los ricos que eso tampoco me parece algo que marx hubiera hecho pasa por alto el verdadero principio del capitalismo a saber que uno deja trabajar a los demás para que para sí mismo quede la plusvalía acumulando así cada vez más dinero y por ende poder por lo tanto sería lógico si marx perdón si oestland hubiese entendido a marx que la señora de la limpieza se convirtiera en capitalista haciendo que otros trabajen para ella y ella estuviese tomando el sol en la playa las jerarquías surgen del capitalismo que el director me parece no entiende y por eso pretende que hay que ser trabajador para ser rico es verdad digamos habría que cambiar no lo había visto de esa manera pero es totalmente cierto digamos mencionar esta parte digamos de la isla donde básicamente algunos millonarios quedan vivos después del naufragio del barco y entonces justo lo que tú estabas comentando la señora de la limpieza digamos la más baja de clase social allí de repente se vuelve prácticamente la dominadora de todo porque posee un conocimiento que el resto no un conocimiento derivado de alguna manera de su práctica manual de su práctica de todos los días pero en esta situación por eso se invierte porque de repente el conocimiento que tiene ella tiene mucho más valor en ese momento en esa sociedad que digamos el dinero las joyas y todo lo demás que tengan nosotros porque en ese momento prácticamente no alcanza entonces por un lado digamos yo creo que incluso la posición de la ama de limpieza digamos es también idealizada en ese sentido porque realmente pocas pocos seres humanos en este mundo podrían sobrevivir a una situación así es porque somos muy dependientes de nuestra sociedad lo que vale la pena dentro de nosotros nos lo da de alguna manera la sociedad y lo que nos sirve a nosotros para sobrevivir también lo obtenemos de ella entonces por lo menos en ese sentido es muy cierto y luego también es me parece digamos precisa esa observación sobre que se invierte pero no cambia digamos automáticamente la señora de limpieza tiene una tendencia elitista tan o tan feroz como el del resto de capitalistas ¿no? y entonces ella empieza a explotar a mí me pareció algo interesante digamos por lo menos simplemente verlo representado en pantalla que también es una de las de los relatos que atraviesa un poco la película que es el tema de género como al principio Carl y Yaya que son nuestros digamos protagonistas ambos son modelos evidentemente digamos que tienen una relación distinta porque Yaya es como en el mundo social de la sociedad danesa pero en general también en nuestras sociedades las mujeres son objetos sexuales principalmente entonces ella al ser influencer básicamente se vende en gran medida por su aspecto físico es lo que de ella más vende ¿no? y entonces Carl que también es modelo pero no con tanto éxito como ella tiene un problema muy fuerte con la cuestión de dinero con ella porque no acepta que ella gane más o sea como que le provoca mucha molestia y además tiene celos de que otros estén buscándola digamos que la tragedia clásica de las relaciones así de esta manera lo vemos representado ahí de una manera si quieres caricaturesca pero por lo menos está representada sin embargo cuando llegan a ese punto de la isla como es una mujer la que instala digamos el matriarcado en la isla y decide sobre cómo se van a ir las cosas o no comen lo cual por lo menos parece una distopía bastante creativa es muy sencilla en ese sentido y más bien ella es la que acapara a Carl por ser guapo para ella para la dominadora ¿no? y entonces se invierten también los papeles ahí porque de repente Yaya su belleza física no importa mucho realmente en ese ámbito sino que el de Carl es el que se vuelve como el de la belleza y es bien interesante porque al principio Yaya dice pues yo me vendo digamos como para ser compañía o trofeo de hombres poderosos o ricos que quieren tenderme en sus revistas a su lado como compañía etcétera etcétera y en este lugar se invirtieron los papeles y fue más bien el cuate el que fue forzado de alguna manera a ser el acompañante bonito o el trofeo o la escultura de la que era la dominadora entonces por lo menos eso verlo en pantalla a mí personalmente sí me como que me estremecé un poco como que no me lo había planteado de esa manera pero ahí yo creo que sí se logra digamos un poco la transferencia porque por lo menos te pone en el lugar distinto como que no sabías tú cómo se siente como hombre y verlo representado al menos a mí me impactó pero con respecto a lo primero que mencionabas yo creo que es muy cierto y a mí me gustaría preguntarte como tú lo mencionábamos al principio a esta película se le dio la palma de oro pero también se le dio el premio del cine europeo a la mejor película europea y yo quisiera preguntarte ¿por qué a europa le gustó tanto esta película? ah bueno yo no creo que le gustó a europa sino al público que entrega o que vota por ese tipo de premios ¿y por qué? porque me parece que el cine de arte está como lo hemos hablado aquí creo que la película de Bo tiene miedo que el cine autoral está desde mi punto de vista en una gran crisis o sea que por un lado ya casi no existe quizás el cine abiertamente anticapitalista como quizás nunca existió como tal pero por lo menos tenía contenido que era explícitamente crítico con el sistema pero creo que estamos ya en el momento como lo hemos hablado aquí postmoderno en el que polulan películas como Bardo como Bo tiene miedo que en parte entra ahí es decir que vemos honestamente orgasmos mentales de directores que se creen intelectuales y no lo son y eso entonces genera cierto goce creo que en los espectadores porque realmente el mensaje de la película a mí me parece es que los humanos somos así y eso creo que genera mucha tranquilidad porque yo no veo o no puedo percibir desde mi punto de vista que haya gente que salga del cine con un ánimo mínimamente revolucionario hasta hay películas de Hollywood como Fight Club como Taxi Driver que me parecen mucho más subversivas o hasta tal vez el mismo Joker tal vez con sus matices pero también pero esta no o sea esta me parece que más bien propaga o satisface yo creo que el inconsciente de mucha gente que ya está lleno de una consciente o inconsciente misantropía o sea cada vez una desconfianza que yo también me he quejado aquí a veces de las películas que hay como lo hablamos en Ariel que dice el rey de los mares que los humanos son peligrosos que los humanos destruyen que los humanos son jerárquicos todo eso ese ya creo que asumido sentido común insisto de misantropía creo que también se refleja aquí que en esa escena que tanto se hizo famoso fecal y todo eso que está bien hecha pero creo que es otra vez eso que hay como cierto goce de hablar mal de la humanidad sin hacer un análisis sistémico que cambiaría la mirada de las supuestas categorías humanas eternas en toda la historia a la lógica sistémica como en parásitos por ejemplo y entonces nos obligaría a otro tipo de discusiones pero en síntesis yo creo que el cine de arte en Europa y también yo creo que en partes de Estados Unidos y México está en un punto en el que premian películas que tratan el tema pero sin brillantez analítica alguna y de esa forma se pueden contentar y ponerse su palma de oro de que yo soy marxista y soy crítico del sistema y muestra algo y con eso ya termino de lo que tú también has dicho que el capitalismo es capaz de integrar hasta su propia crítica hasta criticando al capitalismo puedes hacer negocio dentro del capitalismo y creo que esta película es un ejemplo de ello totalmente y creo que es un buen análisis quizás el final fue un intento medio de arreglarlo como que me pareció de lo más débil el final a mí sí yo también o sea todos los primeros dos actos con partes interesantes por lo menos chistosos pero ya lo último para mí muestra que el autor no es tan inteligente como él creo que mismo se asume y como el resto de la academia cree que lo es como quién sabe como quién sabe sí pero yo creo que sí ojalá haya más películas ya estoy ansioso por la siguiente de Lars von Trier porque creo que él sí cumple con lo que yo a veces pido de directores de cine supercivos pero ya veremos ya veremos no sé en síntesis ¿quieres decir algo más? no ¿la recomiendas? yo diría que sí sí para verla una vez estoy de acuerdo está interesante está ya en las plataformas entonces para verla una vez es mucho mejor que muchas películas que hemos hablado aquí entonces para verla una vez sí 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 totalmente nada pues entonces nos vemos la siguiente nos vemos la otra semana cuídense mucho bye